Buenas tardes, señor. ¿Por qué lo operaron de su columna vertebral? Buenas tardes. Fue debido a un accidente, caída, que se comprometió la columna. ¿Sabe el tipo de espaciador o implante que tiene colocado en su columna? Sí, es un espaciador dinámico Welles. Es el que recomendó el doctor y claro. Pues, como verán, no expreso dolor. Me siento muy bien. Hace cinco años esta cirugía fue un éxito. Y, pues, yo no puedo decir que soy paciente del doctor Caloca. Fui paciente del doctor Caloca, ya no tengo dolor. Y lo recomiendo ampliamente.